¡Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo! Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento Wild5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones. Pequeño pero importante vídeo. Deja de farmear la cripta de la piedra profunda y casi cualquier incursión porque los números son terribles. Ahora os explico. Aunque importante destacar, si la estás farmeando por ojos de la mañana, por ejemplo, el exótico, farmeala. De hecho, esta semana en particular está como una de las, bueno, está como la incursión en rotación. Así que puedes completarla varias veces y farmear ojos de la mañana hasta que te toque. Suerte con eso. El caso es que después de un estudio llevado a cabo por Hey, It's Chevy y otros 6 jugadores, al menos esto es la primera parte. Han completado 50 incursiones de estas de la cripta con los desafíos. De hecho, y han obtenido un total de 17. Estas son las escopetas, si no me equivoco, con borde rojo, con resonancia, que básicamente es un 2,83 por ciento de todas las que han obtenido. Es decir, solo el 2,83 por ciento son con borde rojo. Luego, sucesión, ¿vale? Que es el franco tirado, han obtenido 13 con borde rojo, un 2,17 por ciento y en total 30, un 5 por ciento. Vale, es decir, que de 600 recompensas que han tocado, solo 30 han sido con borde rojo, un 5 por ciento. O sea, esto es algo nuevo que ha añadido Bungie, ¿no? Es decir, ahora puedes farmear estas armas que te toquen con borde rojo, construirlas, también vienen con los perks con rasgos originales y mucha gente las está farmeando por eso, porque ahora tienen los rasgos originales y merecen más la pena, pero farmearlas de este modo, no. No merece la pena farmearlas de este modo, tío, porque es que es durísimo. Tened en cuenta que necesitáis múltiples copias de una arma de resonancia, un arma de borde rojo, para poder obtener el patrón para construirla, ¿sabes? Va a llevarte la vida. Va a ser muy duro. Y aquí tenéis el día 2 del estudio, ¿vale? Fue el doble, lo que hicieron, dejadme, aquí lo tenemos. En total, o sea, de hecho el día 2 fue lo mismo, ¿vale? Otros 600, ¿vale? Y el resultado fue más o menos el mismo, ¿vale? Subiendo apenas un 0,83%. Y luego aquí tenemos el total, ¿no? Que son de 1.200 recompensas, 64 fueron armas con borde rojo, 5,33%. Así que, ey, si estás farmeando la incursión por estas armas, me parece que esto ya te deja claro que tío, vas a pasarte la vida haciéndolo. Ah, Bungie debería arreglar esto. Bungie de hecho ha hecho varias cosas para que este tipo de armas, las de borde rojo, sean más farmeables en cierto modo, como las de la temporada. Hay ciertas cosas que arreglar en ese aspecto, pero esto está fatal. Esto está fatal. Y Bungie supongo que lo arreglará eventualmente, así que antes de pasarte horas y horas y gastar tanto tiempo farmeando esto ahora mismo, espérate a que Bungie lo arregle, farmea otra cosa. Teniendo en cuenta que han añadido los rasgos originales, los cuales, por cierto, no están mal y que ahora hay mucha gente farmeando, de hecho, en particular esta semana, que es la incursión en rotación, pues creo que era más que necesario informar a la gente. Comentádselo a la peña, porque, o sea, si os veis a la lista de amigos, ahora estoy en desconectado, no voy a tener tanto, pero si veis a peña haciendo la incursión de... Ah, no... Si veis a peña haciendo la incursión de cripta de la piedra profunda, decidles que se salgan, ¿vale? Que dejen de farmear los bordes rojos. O sea, si están farmeando ojos de mañana, suerte con ello, perfecto. Pero si están farmeando los... los bordes rojos, tío, que esperen a una actualización. Dicho eso, espero que os haya servido de ayuda, ¿vale? Si no, a vosotros, a vuestros panas, ¿vale? Si veis a gente haciendo la cripta, comentádselo, ¿vale? Porque es que es importante saberlo. Dicho eso, bendiciones, buen día, mejor semanaleta. Checar todos los vídeos, porque sabes que YouTube va fatal desde que me hackearon, ¿vale? No se comparten muchos de ellos, la gente tiene que buscarlos, así que pásate por el canal a ver los que no lo has visto. Bendiciones, buen día, mejor semana y nos vemos, de hecho, mejor fin de semana. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y dile a tu madre que la quieras. Adiós. Adiós.